¡Qué alegría cuando me dijeron! ¡Qué alegría cuando me dijeron! ¡Vamos a la casa del Señor! ¡Vamos a la casa del Señor! ¡Allá suben las tribus de Israel! ¡A celebrar el nombre del Señor! ¡En ella están los tribunales de justicia! ¡En el palacio de David! ¡En el palacio de David! ¡Qué alegría cuando me dijeron! ¡Vamos a la casa del Señor! ¡Vamos a la casa del Señor! ¡Por mis hermanos y compañeros! ¡Hoy diré la paz contigo! ¡Por la fuerza del Señor nuestro Dios! ¡Qué alegría cuando me dijeron! ¡Vamos a la casa del Señor! ¡Vamos a la casa del Señor! ¡Vamos a la casa del Señor! ¡Corren por la paz de Jerusalén! ¡Que vivan bien los que te aman! ¡Que haya paz dentro de tus muros! y seguridad en tus palacios y seguridad en tus palacios que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor vamos a la casa del Señor